Capítulo 6, el drama de Dioniso Pues si Obe Ok, gracias The world famous magician Lo he hecho con una barricada ahí Lo siento muchísimo Las mejoras de la torre han requerido mi atención Durante más tiempo de lo que esperaba Espero no haberle hecho esperar mucho En absoluto, señor Sigo aprendiendo cuál es la mejor forma de moverme por el Helios Hay tantas plantas, tantas cosas por ver Bastantes, sí Pero he guardado lo mejor para el final, querida El gran teatro del Helios ¿Vamos? Quería seguir investigando Pero después de esto Los miserables Es una pena que haya partes de estas mierdas Porque es Es muy bonito Esto, señora Archer Es el gran teatro del Helios Vaya Me alegro de que sea de su gusto Este año tenemos una programación maravillosa Y si mira atentamente ahí arriba Aquel es su palco privado Desde el que podrá disfrutar de todas las obras Aquel solía ser mi palco Pero es mi deseo que se lo quede como regalo de bienvenida Y como muestra de mi aprecio por su investigación ¿Qué? No No sé qué decir, señor Es lo menos que puedo hacer Y por favor Llámame Nicola Gracias Pero ¿Qué dirá la gente? ¿No chismorrearán? ¿Yo? ¿Sentada en tu palco? No es mío Ya Y la gente siempre chismorrea Me interesa bien poco Vamos Te mostraré las vistas Claro Como le tira ficha, eh Un palco privado Quizá escondiste allí la investigación, Aida A eso vamos Narrativamente tiene sentido Madbeth Me gusta mucho el diseño Me gusta Que la parte de la mandíbula de abajo sea la corona Muy bonito Es un gran honor actuar a bordo de Lerios Gracias Ludovica Siempre quise verla actuar Pues Qué tensión, coño A partir de ahí Era simplemente cuestión de construirlo Pero ya está bien de hablar de mí ¿Qué puedes contarme, Aida? ¿Qué hay de tu familia? Tenías una hermana, si no recuerdo mal Sí Rose Rose Archer ¿Y si te parece que yo soy testaruda? Espera a conocerla ¿A qué se dedica? Es periodista ¿Ah, sí? ¿Es buena? La mejor Tiene que probar Querido diario Hoy Michael ha confundido nuestros botellines de cerveza y ha bebido del mío Se lo he dicho y nos hemos reído Si vuelve a hacerlo, le pisotearé la garganta hasta que tenga la traca tan atascada como los baños de Lerios Aunque es un buen chico y huele bien como a la banda y a pescado No, no, no puedo dar la vuelta La verdad es que es una maravilla Pero... Ah, vale Por aquí Joder No, 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 no Sí, va con cuidado Despacito Y con buena letra Madre mía Ya está Ah, aquí estamos Espero que pueda ofrecerte mucho entretenimiento a bordo de Lerios Es maravilloso No podría agradecerlo lo suficiente Frustlerías, querida Sigue trabajando en tus teorías Así me devolverás tu gratitud Yo creo de verdad que estamos persiguiendo algo revolucionario, Ada Solo falta la chispa final Espero que Lerios nos proporcione los recursos necesarios para encontrarla Porque cuando lo logremos, habremos cambiado el mundo para siempre Por cambiar el mundo Por cambiar el mundo No sé por qué no han salido los subtítulos Pero bueno Igualmente a la más ciudad a lo mejor no le estaba tirando ficha A lo mejor solo quería aprovecharse Bueno, en verdad se aprovechaba el uno del otro, ¿no? De la investigación A ver Aquí no Vamos Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios Te daré una pista Está en el centro de la acción Claro que sí ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete Centro de la acción Joder Ahora te entiendo Sigo sin pillar esas visiones de Ada O como la radio reprodujo nuestra conversación del pasado Pero es como si todavía estuviera aquí Guiándome hacia adelante No sé por qué espero ver como un piso lleno de sangre y tal Y cadáveres Básicamente Pero no, el teatro es como que está muy bien A ver, tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, no hay Tanta sangre De acuerdo Centro de la acción ¿Cómo llego hasta allí? Bueno, vamos a ver Tiene que haber Ok, me retracto ¿Qué pasa? Por un momento pensé que no tenía cabeza, ¿vale? Me he rayado un montón Joder, es muy imponente Ahí, por ejemplo Pues ya está Hostia, que se me había olvidado Completamente ya este hombre ¿Te acuerdas de mí, Rose? No ¿Recuerdas lo que hiciste? Te vi en el baile de máscaras, Rose ¿Cómo? Todo esto es por tu culpa Estoy siguiendo las flechas, ¿eh? Puto maniquí, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Que el payaso firme así Joder Puto sitio No sé dónde está Ah, vale Que puedo pasar por aquí Pensé que no podía No Vale Mierda Mierda, mierda, mierda No sé si por aquí Por donde tengo que ir Vale, vale, vale Voy a seguir Voy a seguir Reconciliaos Nuestro sufrimiento colectivo Termina hoy Mierda 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 Oh ¡Oh! ¿Suenas fatal? Obri ¿Dónde diablos te habías metido? Me hubieses venido bien Hace cinco minutos ¿Has encontrado el cuaderno, no? Seguro que sí ¿Eh? ¿Eh? Sí, Obri Tengo el cuaderno Y me he topado con Ludwig Oh, no ¿Estás bien? Estoy bien, Obri Por suerte Ludwig se ha calcinado Así que tenemos un problema menos ¡Vaya! Una buena noticia Después de otra ¿Qué viene ahora? La noticia mala Me he perdido Creo que hay un ascensor por aquí Pero no sabría decirte ¿Pasa algo? No Nada Porque se cayó de golpe ¡Espera! ¡Ahora, Obri! ¡Ahora! ¡Ajá! Aquí está la cubierta 66 Punto siguiente Mandarte ese ascensor Fantástico, Obri Gracias otra vez Por todo Voy a cumplir mi promesa No tienes ni idea De lo bien que suena Espera Voy a ocuparme de las puertas ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Es como ha intentado ayudar el susto ¿Qué asco? Hay un cadáver de un hombre Crucificado en la pared del ascensor ¿Hay algún otro ascensor que me puedas enviar? Prefiero no tener que... Es... Es el único Ya estamos dentro Pero no hay que... Es el único Rose Odio este sitio Odio mucho este sitio Inspira Expira Gracias por hacer esto Rose Sí Así Así ¡Maldita sea! Gracias por ver el video.